Debido a la ruptura de una tubería de gas se generó una intensa movilización de servicios de emergencia. Los hechos ocurrieron en la calle Laguna de San Cristóbal, esto en la colonia Anáhuac, donde fueron desalojados más de 100 vecinos de forma preventiva. En el lugar labora en estos momentos personal del heroico cuerpo de bomberos, así como de protección civil, incluyendo elementos de la Cruz Roja. Afortunadamente no se reportan personas lesionadas, únicamente algunos con crisis nerviosa. Hasta el momento toda esta zona continúa acordonada. Para Capital Mir informó Juan Manuel Padilla.